Ha surgido una gran polémica, hay un montón de controversia con los resultados del German Classic Pro 2024, en el cual ha participado German Pastor, no tiene nada que ver, se llaman igual, pero vamos, que es casualidad, un pro show de culturismo clasificatorio para el Mister Olimpia, donde lo han puesto, no ha quedado, lo han puesto octavo. Ha sido un robo, y estoy de acuerdo, no sé hasta qué punto, no sé si estaba para ganar, pero no estaba para quedar como lo pusieron, y lo vamos a comentar. Os voy a hablar un poco de todo lo que puedo investigar y lo que he descubierto. German Pastor ya quedó en el California Pro Supplements, un pro show de Alicante, España, ¿vale? Segundo por detrás de Josema. En tercer lugar quedó Alexander Westermeyer, el tío que ha quedado segundo en este German Pro. Ha quedado por delante de German Pastor, el cual ha quedado octavo. Ferran Miñana ha quedado cuarto en el California Pro Supplements, en el show de España, mientras que aquí ha quedado tercero, por delante de German, el cual ha quedado ocho, ¿vale? André Gerzner, bueno, quedó sexto, quedó por detrás de German también, y aquí ha quedado diez. La cosa es que en ese show de España, German salió peor. Palabras textuales de su preparador José, ¿vale? Salió peor. Aquí saliendo mucho mejor, en su mejor versión, que nunca había salido tan bien, según su preparador y su gente cercana y los que había en esa competición, el público, españoles, que le conocían, familiares, bla, bla. Ha sacado su mejor versión hasta la fecha, y sin embargo ha quedado ocho. Cuando hicieron el pre-judging, esto, os estaré poniendo también alguna historia de su preparador, que es el que ha estado hablando de esto. No voy a decir nada, o sea, es mejor no decir nada en estos casos. Pero bueno, el rollo es que primero harían el pre-judging, ¿no? Y luego por la tarde el top 5 la final. German está en el último colado, ¿vale? Luego fui a hablar con la jueza, todo el mundo que estaba allí pensaba que el primer colado eran los últimos, el segundo, los que estaban por el medio, los del último colado, los primeros. ¿Qué pasa? Que en el último había gente que tampoco pintaba mucho allí. Entonces, nada, fuimos a hablar con la jueza, yo no quería ir, pero bueno, mi hijo Ferran de Italia, fuimos a hablar y tal, y le dije si el último era correcto o eran los primeros, y mi hijo no, que era último. Le pusieron directamente en el tercer colado, en el último. Él y mucha gente de los que había ahí pensaban que lo estaban haciendo a la inversa, que primero estaban mostrando el último colado, luego el segundo y luego el primero. Y no, porque él fue a hablar con la jueza, la mujer que estaba juzgando la juez, y afirmó que German estaba totalmente fuera de punto, que había fallado la condición y que estaba en el último colado. Y obviamente, esto no es verdad. Tenemos imágenes de German, tenemos su posting, tenemos vídeos, tenemos fotos, pre-competición, intra-competición, post-competición, como lo quieras llamar. Donde se ve que German sí, efectivamente tiene una buena condición física. Y pues a ver, German tenía bastantes cortes, tenía separación, tenía el glúteo definido, estriado, tenía las piernas separadas, tenía dureza, se le veía buena piel. German es un culturista que tiene sus cosillas, ya las he comentado un montón de veces, tiene el problema de los gemelos, sobre todo el gemelo izquierdo, algunos pliegues en el abdomen, el abdomen un poquito... Pero también tiene otras cosas muy fuertes. Tiene muchísima masa muscular, una estructura súper clásica, y salió bien de condición. Según la juez, no salió bien de condición. Bueno, pues curiosamente, después de quejarse su preparador de empezar a escandalizarse la gente, volvieron a sacarles a posar, y lo metieron en lo que parecía ser, ahora sí, un primer call-out. Mientras que Westermeyer lo habían sacado como en un segundo. Pero luego, Westermeyer no quedó sexto ni séptimo, quedó segundo, y Germán octavo. Entonces, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaba pasando en esa competición? Como tíos que habían quedado por detrás de Germán, saliendo mal Germán, saliendo ahora genial Germán, pastor, ahora queda octavo, y ellos por delante. ¿Os dais cuenta de que aquí algo pasa? Y podemos pensar, claro, es que son alemanes y esto es en Alemania, por eso les han puesto mejor. Pero claro, yo haciendo un poco del malo de la película también puedo decir. Igual a Germán lo pusieron segundo también porque es español y competía en España. Igual, ambos pro shows tienen un poquito de subjetividad. Quizá ni Germán tendría que haber quedado segundo en ese show ni octavo en este. Quizá tendría que haber sido un tercero-quinto o tercero-cuarto, ¿me entendéis lo que os digo? Porque estamos hablando de que lo están comparando con gente que ya le ha ganado hace dos semanas. Le ha ganado hace dos semanas estando mucho peor que ahora, porque Germán obviamente no salió al 100% hace dos semanas, ha salido mucho peor que ahora, y le ha ganado a todos los que están ahí. Sí que creo que ha sido un robo en cierta medida, ¿vale? No estaba para ganar, en mi opinión. Ya sé que para mucha gente sí, lo siento. Creo que podría haber quedado segundo, tercero, cuarto entre esas posiciones, pero desde luego no octavo. Y sí que creo que se le ha juzgado injustamente. La misma juez mostró su tremenda subjetividad y desde luego no estar en lo acertado, no estar haciendo un buen juicio, ¿no? Estaba diciendo que Germán no estaba definido y había fallado la condición. Mentira, no la ha fallado, ha salido perfectamente. Los comentarios de la gente también eran de bastante descontento. Esto sorprendió a mucha gente. Su preparador dice alguna cosa que no me mola, ¿cómo va? Es que esto es así, es que quejarse no servirá de nada. Sí, sí que servirá. Hay que poner el grito en el cielo y hay que, vamos, hay que... No te puedes callar, no te puedes callar en estas situaciones. Podéis pensar también, ah, es por ser español y los otros alemanes, pero es que también es curioso que Ferrán quedase tercero, el cual quedó por detrás de Germán cuando Germán salió peor. Ahora que Germán ha salido mejor, Ferrán ha quedado tercero. No sé, es que es súper extraño. Vale que el culturismo es muy subjetivo, pero se supone que hay unos criterios. Se supone que se juzga, pues, la estructura de los Classic. Después de eso, la condición física, el tamaño, la simetría, el balance, bla, bla, bla. Por el tema de los gemelos, por el tema de algunos plegas de piel del abdomen, etc., algún desbalance, entiendo perfectamente que Germán no gane y lo veo justo, vale. Pero que te lo ponga en tercero o cuarto. Pero no le veo a este tío que ha estado en el Olimpia, que ha ganado Pro Souls, que ha estado posando en la tarima del Mister Olimpia, quedando octavo contra estos tíos, a los cuales ya ha ganado estando peor. ¿Se entiende, verdad? Buenos días, pues nada. Ya aquí, recién levantado, después de todos los revuelos que se formó ayer. Muy injusto, la verdad, para mí y para todo el que pudo verlo. Porque al final me quedo con todo lo que me dijeron todos los preparadores de mucho renombre que llamaron a sus preparadores que había allí. Y todo el mundo opinaba lo mismo, que yo era ganador, claro ganador. Por condición, estructura, asimetría, todo. Aunque haya algunos iluminados que dicen que parezco un culturista ahora, pero bueno, eso es bueno y me alegro, muchas gracias, porque hace que mi trabajo se vea mejor reflejado todavía de lo que ya está. Pero que digo que esto no se queda aquí. Esto acaba de empezar, como he dicho muchas veces, y voy a por todas. Y lo voy a demostrar. También ha salido en su Instagram a mostrar su descontento y dice que va a participar también en algunas entrevistas, podcast, donde va a darla de forma más contundente y tengo ganas de oírlo. Porque el mismo Germán siente que esto ha sido bastante injusto y que no debería haber posicionado octavo, pero que esto solo le motiva a seguir, a seguir dando su mejor versión, seguir mejorando y desde luego no se va a rendir tan fácilmente. Lo ha dejado claro. Y eso está muy bien. Otra cosa que está clara es que no va a volver a competir en este show, ni él ni seguramente ninguno de los culturistas de su preparador José. ¿A vosotros qué os parece? ¿Os ha parecido justo e injusto que haya quedado octavo? ¿Creéis que ha habido robo? ¿Creéis que esto ha sido un tongo? Yo ya os lo he dicho, creo que sí. No hasta el punto que lo pintan de que tenía que quedar primero, eso no, lo siento mucho, pero sí que tendría que haber posicionado mejor, en mi opinión, por lo que ya he comentado. Bueno, tenéis el vídeo de Jorge Tabet, con un poquito de mi dura opinión acerca de lo que creo que pasa con Jorge. En la descripción y el comentario fijado, y también las finales de Men's Physique y de Open de Mauro Fialo, de Pablo Iopis, en la descripción y comentario fijado, no os las perdáis. Vamos a dejarlo por aquí, nada más por hoy, me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Muy injusto, la verdad, para mí, y para todo el que pudo verlo, que esto no se queda aquí. Esto acaba de empezar, como he dicho muchas veces, y voy a por todas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!